...presentarlo, porque después se pone susceptible. Sí, sí, hay que evitar que... Bueno, hace un rato él estaba acá arriba moderando la sesión y bueno, esta vez va a estar como presentador. Así que bueno, él se llama Hugo Salgado, trabaja para NIC Chile, es el registro de .cl, o sea, el primer nivel de .cl. Y bueno, también es el director, el que dirige el grupo de trabajo de DNS en LACNOC, que por cierto, el grupo de DNS en LACNOC va a estar auspiciando un BOF esta noche sobre las 6 de la tarde. Así es. En la sala 9. Así es, sí. Así que todos los que estén interesados en discutir algunos de los temas más actuales de operación de DNS, lléguense a la sala 9 a partir de las 6 de la tarde, que ahí va a estar el grupo, o sea, esta actividad que auspicia el grupo de DNS. Y que bueno, coordinan Hugo y Mauricio Vergara, que anda por ahí. Entonces, bueno, sin más, yo los dejo con Hugo y su presentación, uso de los servidores raíces de DNS en Latinoamérica del Caribe. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Este estudio, el objetivo final de este estudio es tener una visión aproximada de cómo es el alcance que tiene la región latinoamericana hacia los root servers, a los servidores raíz del DNS. Voy a partir con una pequeña introducción, porque es importante los servidores raíz del DNS. El DNS es un árbol invertido. La raíz es la base y el origen de toda la jerarquía. Sirve el dominio raíz, que se dice que es un pseudo-TLD, que se representa con un punto, que es el punto que va implícito al final de cualquier nombre de máquina. Y la importancia que tiene es que cualquier resolutor o resolver, en el momento en que se inicia, debe contactar algún servidor raíz para, a partir de ahí, aprender hacia abajo cuál es la jerarquía completa del DNS, que es lo que se llama un Piming Query. En uso normal, un resolver debiera consultar al servidor raíz cuando se inicia, cuando recibe una consulta de un TLD que no conoce, TLD nuevo, cuando expira el tiempo que tiene permitido hacer caché de un nombre, de un TLD, perdón, y también, un caso muy importante, llega a muchos errores a la raíz del DNS. Si alguien tipió mal una dirección web en su navegador y puso, se equivocó en el TLD y puso algo malo, eso llega a los servidores raíz del DNS. Entonces, es muy importante tener al alcance algo cercano al resolver. Bueno, aquí muestro esto, un poco explicando, yo nunca entendí muy bien cómo era esta cosa del árbol invertido, pero encontré esta imagen y me pareció, ahora descubrí de qué estaban hablando. Bueno, pero esto es lo clásico que es lo que se muestra, en el fondo está la raíz arriba y debajo están los TLD y los segundo nivel y tercero, etc. Abajo se muestra el cliente final y en realidad debiera ser el resolver, el resolutor que es el que se encarga de recorrer el árbol completo. Los servidores raíces fueron originalmente 13 físicos reales, cada uno con una letra desde la A a la M. Rápidamente el DNS adoptó la tecnología de Anycasting, que permitió hacer copias de estos 13 que evidentemente se hicieron muy poco rápidamente. Ahí muestro las organizaciones que manejan cada una de estas letras. Tenemos que son 13, son dos organizaciones, porque hay una que tiene dos letras, de las cuales tres están fuera de Norteamérica, la organización que sería RIPE, NetNode y WIDE, WIDE en Japón. Actualmente hay 1.017 instancias de Anycast en todo el mundo, entonces estos 13 nombres en realidad representan 1.017 puntos donde uno pudiera obtener la raíz del DNS. Aquí quería mostrar un poco este mapa que está en la página de rootservers.org, que muestra un poco dónde están, no sé si se nota bien, dónde están las distintas ubicaciones de los nodos, de las instancias de los rootservers. Aquí hago un pequeño acercamiento a nuestra región, porque se va ampliando la cantidad de nodos, y aquí llegamos muy cercano a Panamá, por ejemplo, en la siguiente, claro, que tiene dos instancias y se ve de cerca a los demás países. LACNIC tiene el programa Más Raíces desde hace un tiempo, claro, y no tengo desde cuándo, pero cinco años, algo así, no sé si está Guillermo aquí, claro, desde 2004, sí, perfecto, 15 años, perdón, que está trabajando en impulsar la adopción de nodos de raíces dentro de nuestra región, haciendo promoción y coordinación, y además ayudando incluso en la gestión y la instalación de los servidores. LACNIC tiene acuerdos con distintas letras, las organizaciones que manejan estas letras, la FL y K. Por ejemplo, durante este año, el 2019, hubo una llamada de la gente interesada en hospedar un nodo raíz, y se recibieron 27 propuestas, no sé si eso ya está definido el resultado o va a estar definido pronto. Entonces, el objetivo de este estudio era ver si ha servido esto y dónde necesitamos enfocar mejor los esfuerzos. Para esta medición, como metodología, se utilizan las sondas de RIPE-ATLAS. No hay mucha penetración en nuestra región, entonces esto hace un poco difícil los resultados, es muy difícil ser muy granular, por ejemplo, a nivel de ciudad. Todo depende de cuál es la densidad de instalación de sondas en cada país. Para esto, se midió, gracias a que las sondas de ATLAS van almacenando y tienen por defecto una medida a los root servers, significa que cada vez que se instala una sonda, ésta automáticamente comienza a medir cuál es el tiempo de respuesta hacia los servidores raíces, y se guarda esto histórico. Entonces, tenemos datos desde aproximadamente el 2013 en adelante, lo cual nos da una visión bastante importante hacia atrás. Detectamos 1024, un número bonito, ¿no?, de sondas en Latinoamérica. Y bueno, ya abajo explico cuál es el tipo de medición que estamos enfocando. Una medición de tipo IPV4, que está realizando las sondas desde el año 2013. Quería mostrarles un poco cuál es la penetración de las sondas, la instalación en nuestra región. En verde se ven las que están activas, y algunas abandonadas que igual no servían para efecto de nuestro estudio, porque tenían datos antiguos y todo no servía. Y esto es un poco mostrar la densidad, porque aquí se ve que Europa, claro, y Norteamérica tiene mucha densidad para hacer estos estudios. Y en nuestras regiones, un poco bajas, hay algunos países que tienen más que otros. Entonces, también aprovechar esta oportunidad de pedirles que cooperen con el proyecto. Aquí está Miquela de RAIP, y incluso ella dice que tiene disponibles sondas ahora para entregar. Entonces, pues no sé si Miquela, puedes levantar la mano y si alguien quiere ser voluntario, y hospedar una. Esta presentación es altamente gráfica, no quise mostrar muchos números, porque considero que se lograron resultados bien bonitos e interesantes. En el fondo, para obtener estos datos, se utilizó la infraestructura de RAIP, que fue un mes y medio de obtener datos. Y es gratificante luego graficarlo y ver que se ven tendencias. Yo les voy a ayudar más adelante con la interpretación, pero en el fondo, cada uno de estos cuadros representa una de las letras. Y desde el eje horizontal está el tiempo, entonces está desde el 2013 al 2019. Y se va viendo, y cada punto representa una sonda, una medición. Hay muestreos, por supuesto, de cada sonda. Y se ve una evolución que es bastante interesante. Algunas de las sondas que, si se ven que están más abajo, más oscuro, hacia el cero, significa que están más cerca del usuario final. Entonces, podemos ver claramente, ojalá sea claro, que la letra M es una de las que está más lejos, porque se puede ver que está más arriba, entonces está más lejos en el tiempo de respuesta. Y además, hay una pequeña mejora en el último año, pero, por ejemplo, vemos que la letra F tiene una concentración alta en la parte inferior derecha, la letra E también, etc. Después muestro algunos resultados detallados. Por ejemplo, la letra F, que es la que le indicaba antes. Entonces, como les decía, esto corta en 300 milisegundos la información. Entonces, tenemos desde cero hasta 300. Y vemos que, por ejemplo, en el 2013 había muy pocas sondas, no es muy claro sacar interpretaciones de ahí, pero luego vemos como cada vez se fue agrupando. Queda un poco, se notan ciertos puntos verticales donde hubo mejoras claras, por ejemplo, en la mitad del año 2017. Y que claramente esto identifica momentos en que se instalaron nodos en la región. Para la letra L, también vemos que este se ha mantenido muy bien durante el tiempo. O sea, me parece que L fue una de las primeras que se preocupó de instalar nodos en nuestra región y ampliar su nube énigas. Entonces, vemos que siempre se mantuvo bien muy azul abajo. Y, sin embargo, va mejorando de todas formas. Acá, otro ejemplo de la I, tenemos anomalías que, gracias a que el sampling es bastante amplio, que no son problemas de Ray-Patlas. Seguramente hubo problemas de rutas en algún momento ahí a mediados del 2017 que se podrían estudiar con mayor detalle. No sé si se fijan ahí de que hay un salto en un momento y que es algo extraño. La letra K también vemos que tuvo una mejora. Si se fijan en el 2015 en adelante, ya hay suficientes puntos para interpretar. Y se van a ir agrupando hacia abajo, lo cual es una buena demostración de que esto ha estado mejorando. Aquí, quise ser un poco más granular. La idea de este estudio es que esté publicado pronto, ojalá a fin de año, en el sitio de LACNIC de más raíces. Entonces, cada uno pueda analizar su propio país, llegar, ojalá a nivel de ASN, si es que la instalación de sondas nos lo permite. Y cada uno puede interpretarlo y analizar cuál es la realidad de su región más específica. Aquí muestro, por ejemplo, el alcance desde Chile, desde sondas en Chile, hacia el root server J. Y se ve que estaba muy disperso en un comienzo y luego se fue agrupándose abajo, lo cual son muy buenas noticias. Acá quise mostrar esto porque el root server B solamente tenía dos nodos en internet, que los dos estaban ubicados en Estados Unidos, lo cual demuestra la dispersión, tanto arriba de los 100 milisegundos, que es lo mínimo que uno pudiera llegar desde un país como Chile hacia Norteamérica. Pero a mediados de este año, me parece, se instaló la primera nodo en ICAS de B fuera de Norteamérica y fue instalada la ciudad de Arica, en el norte de Chile. Y se ve ahí claramente cómo bajaron inmediatamente los tiempos de respuesta en los últimos meses. Aquí tengo otro ejemplo, desde Bolivia hacia M. Acá hay menos densidad de sonda, entonces es más difícil verlo, pero igual pese a eso se ve que hay mejoras en el tiempo. Se ve claramente que a comienzos del 2018 hubo alguna instalación que permitió que esto mejorara. Desde Uruguay a EFE, claramente ahí en 2015 fue el momento en que todo mejoró. Desde Brasil hacia EFE, también vemos claramente dónde hubo mejoras a finales del 2017, que pasamos rápidamente de aproximadamente los 100 milisegundos a bajo 20 o 30. Acá tenemos, claro, casos que se ven un poco más raros que, por ejemplo, desde Ecuador a EFE. Bueno, acá lamentablemente tenemos pocas medidas de que estaba muy bien y también podemos ver que en el último trimestre, quizás del 2018, hubo algún problema que ocasionó que esto se alejara. Lo cual esta herramienta nos permite también detectar esta anomalía y ojalá corregirla. Acá hay una visualización un poco distinta que muestra los promedios de acceso desde, por ejemplo, CL desde Chile a las distintas letras. Entonces vemos que la M, como les contaba en un comienzo, la que ha estado más lejos y sigue siendo así, aunque con una pequeña mejora. Y abajo están las que se han mantenido muy bien. Ahí se ve claramente que en el 2016 hubo un punto de inflexión. Y si medimos, por ejemplo, que el año 2013 tenemos que dar un promedio de 182 milisegundos el acceso a los root servers, este año eso bajó al 99.3, lo cual da un 45% de reducción. Y se ve claramente en las curvas ahí cómo ha ido mejorando. Algunas más que otras. Y es importante hacer notar que un resolver va a aprobar con distintas letras y va a elegir la que, por supuesto, la que le responda mejor. Entonces es importante que tener ojalá la mayor cantidad de letras bajo los 100 milisegundos, los 50. Pero en teoría bastaría con tener una de ellas. Entonces eso es importante tomar en cuenta. Aquí tenemos un punto AR también. O sea, perdón, desde Argentina. Varían las letras que son mejores, pero también la M es de la que tiene más, la que está más lejos. Entonces hubo un 35% de reducción. Y bueno, como les decía, esto va a estar publicado pronto en los gráficos. Para su análisis vemos otras realidades como desde Colombia, Costa Rica. En Panamá teníamos poca sonda. Entonces en el momento fue el año 2016 donde podemos empezar a tomar las mediciones. Uruguay, por ejemplo, ahí tenemos un caso anómalo también que podría ser estudiado de por qué hubo una de las letras que tuvo un pic en algún momento. Seguramente temas de ruteo, de piring, no sé. En Venezuela también un caso, el único que identifique donde hace un par de años todo estaba, o sea, estaba peor que hace un par de años. Si se fijan ahí, hubo un momento que estaba muy bien y después empezaron a alejarse los root servers. Y ya de a poco se está volviendo un punto más importante. Entonces, como conclusiones, esto demuestra el impacto de la iniciativa en la región como la de más raíces. Y la buena noticia es que hay una mejora clara y consistente desde el 2013. En este momento tenemos un 58% de los países de la región que tienen al menos un root server bajo los 50 milisegundos. Lo cual, una excelente noticia, y aumentan un 84% si consideramos bajo los 85 milisegundos. Entonces, es muy importante seguir aumentando este tipo de iniciativas para la mejora de la región. Bueno, como les contaba, trabajo futuro es publicar un resumen y dejarlo a disposición para que cada país pueda tomar su... pueda crear nuevas iniciativas y enfocarla en los lugares más importantes. Queremos incluir también el número de hops para saber también qué tan lejos, o sea, por cuántos puntos pasan estas medidas. Y ojalá llegara a tener un radio de servicio de cada nodo. También eso nos sirve para identificar cuáles capas fuera de regiones, por ejemplo, de un país. Y eso es todo. No sé si hay comentarios o preguntas. Sí. Bueno, tenemos un par de minutos para las preguntas. Por aquí está Mauricio. Hola, Hugo. Muchas gracias por la presentación. Mauricio Vergara, de ICANN. Quería hacer una pregunta con respecto a los scatter plots, los puntos. Noté que tenían distintos colores. ¿Eso representa los probes de Atlas? ¿Representan países? Ah, sí, perdón. Los números representan distintas sondas, claro. Ok. No es nada importante para el tema de visualización. Ok. Y lo otro es un comentario de que si hay gente presente que está interesada en ayudar a desplegar más servidores raíces dentro de sus instalaciones. Yo voy a estar acá a todo lo que queda esta semana, que podemos conversar para hacer una instalación de un root server de ICANN. Eso. Así que, aparte del llamado de que tengan más Atlas Probs, si quieren tener un root server, pueden conversar conmigo. Gracias. Sí. Gracias, Douglas. Hola, Douglas, del Brasil. Una cuestión que creo que puede influenciar en tu análisis de datos es la implementación de hiperlocal, DNS hiperlocal, porque a partir del momento en que esta consulta no va para los root servers, no genera gráficos. ¿Cómo que esto se trata en tu análisis? Claro, sí. Muchas gracias por la pregunta. Muy buena. Lo que decía Douglas es que cada vez... hay una tecnología que permite que los propios resolvers mantengan una copia personal de la zona raíz. Entonces, en ese caso, eso no llegaría al root server. Eso se va a evidenciar claramente en el análisis del número de hops. Eso es lo que esperamos. Que ahí claramente vamos a ver si es que está muy cerca de que lo más probable es que sea un hiperlocal. Entonces, esperamos que no distorsionen en la gran imagen, no sé. Pero eso es algo que vamos a analizar más adelante. Bueno, una última pregunta. Tenemos Guillermo y alguien que estaba remoto por el chat. Entonces, bueno, Guillermo. Sí, es solamente un comentario. Si bien lo mencionó Hugo, quiero reiterar que está el programa Más Raíces, que el próximo llamado va a ser en abril del año que viene. Va a estar abierto entre abril y mayo. Así que quienes tengan interés pueden suscribirse al llamado. Este llamado se hace todos los años y de la lista de candidatos se seleccionan en conjunto con los operadores de root server algunos sitios en los que incluso a veces es posible financiar la compra del servidor. Así que, bueno, quería pasar ese anuncio. Ok. Bueno, una pregunta remota y con esto ya cerramos la presentación. Max Velázquez de México. ¿Cuándo se estima que se publiquen los datos resumen por país? Sí, muchas gracias. Sí, a fin de año es la estimación que van a estar publicadas. También queremos dejar los gráficos a disposición y cualquier cosa que ayude a gestión de las redes. Ayer justamente hubo una charla acerca de la nube ENICAS del LAC-TLD y un operador indicaba que para ellos es muy importante tener este tipo de mediciones porque les ayuda a justificar los esfuerzos. Entonces, por lo mismo queremos que esto sea lo más público posible. Los datos también van a estar disponibles. Así que esperemos que sea pronto. Sí, hola. Bueno, entonces, muchísimas gracias a Hugo. Un aplauso para él. Gracias. Y todavía no.